Hola, bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os traigo tres ideas de reciclaje de envases de plástico y cartón. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Vamos con la primera idea. Para empezar os traigo con una idea súper fácil. Vamos a reciclar este envase de plástico. Lo primero que voy a hacer es pintarlo con imprimación. También puedes utilizar gesso. La imprimación o gesso nos permite pintar sobre esta superficie que es no porosa, es muy resbalosa y la pintura podría no agarrar bien. Así es que aplicamos una capa, ya os digo, de gesso o de imprimación. Vamos a pintar la tapadera del envase y la parte de abajo. Una vez seca la imprimación, vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza en color blitz. También puedes utilizar pintura acrílica, ya que hemos puesto una base de imprimación. Vamos a pintar la tapadera y también la parte de abajo. Después la dejamos secar. Ya se ha secado el color gris de base y para decorar vamos a utilizar el color rosa, un rojo o rosa más fuerte y un verde. Colocando el pincel de lado y mojándolo en el rosa fuerte y el rosa claro, vamos a ir pintando los pétalos. Son pinceladas laterales. Fijaros muy bien en la posición del pincel, que ahí está el truco para que los pétalos os salgan bonitos. Vamos a pintar florecitas a todo alrededor de nuestro envase y también de la tapa. Para hacer estas flores podéis utilizar un pincel de lengua de gato o de punta cuadrada. Como veis, estas flores son muy fáciles de pintar. Simplemente colocamos el pincel de lado y aplicamos un poquito de presión. Eso sí, acuérdate de mezclar los dos colores para darle un poquito de volumen a las flores. Con un pincel de punta redonda más fino, voy a pintar unos tallos que unan las flores. Simplemente tienes que ir pintando pequeñas líneas irregulares. Con el mismo pincel y dando pinceladas más profundas, vamos a ir pintando hojitas. Si quieres hacer como hemos hecho con las flores, aplicar dos tonos diferentes de verde, pues le daría un matiz también diferente, pero así también queda bonito. Con el mismo tono de verde estoy pintando las hojitas. Y en la tapa hacemos lo mismo. Alrededor de cada ramita vamos a pintar unas cuantas hojas. También voy a pintar hojas en el borde. Fijaros, de esta forma tan fácil y con una pequeña línea voy a unir todas estas hojitas. Para el centro de las flores voy a utilizar el mismo pincel finito, con la punta muy finita, y voy a aplicar unos pequeños puntitos naranjas en el centro de cada flor. ¿Qué os parece esta forma de pintar flores? ¿A qué es súper fácil? Y ya para rematar el trabajo, vamos a aplicar una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz, ya tenemos nuestro envase reciclado. Como veis, súper fácil. Además, esta técnica podéis aplicarla en cualquier trabajo, porque es muy fácil. Vamos con la segunda idea. Para este trabajo vamos a utilizar un envase de mantequilla vacío. Lo primero, aplicamos imprimación o gesso. En la idea anterior ya os he explicado la función del gesso o imprimación. Con porcelana fría casera, de la cual tenéis la receta en el canal, esta porcelana sale súper baratita y muy fácil de hacer. Bueno, pues con esta porcelana vamos a hacer algunos adornos y los vamos a pegar con cola blanca en el envase. Podéis utilizar este molde, os dejaré el enlace a donde yo lo he comprado o cualquier otro molde de flores que tengáis. Un truco para que la porcelana fría no se quede pegada en el molde es aplicar previamente sobre el molde un poquito de polvo de talco o harina de arroz. Como siempre, os dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Si veis el vídeo en YouTube, ya sabéis, ahí tenéis la lista de materiales. Y si este vídeo lo estáis viendo en Facebook, tenéis que ir a mi canal de YouTube a ver este vídeo y debajo, donde pone mostrar más, tenéis la lista de materiales. Como veis, voy decorando la cajita con la porcelana fría. Voy a hacer unas pequeñas rosas también para decorar. Como veis, la pego con cola blanca o cola de carpintero. Ya he terminado con la decoración. Fijaros cómo ha quedado. Y ahora vamos a pintarlo con pintura acrílica en color ciruela. Voy a pintar la tapa y el envase en la parte exterior y la parte interior. No sé si lo había dicho, pero en la parte interior también le puse imprimación. Ya se ha secado la pintura, como veis. Y ahora, con la técnica del pincel seco y este verde tan bonito, vamos a dar una pequeña sombra de verde. Ya sabéis que esta técnica consiste en mojar el pincel, descargarlo y aplicar muy poquita pintura, con pinceladas muy suaves, por la superficie de la pieza. Dejando así solamente un pequeño rastro de la pintura. Hacemos lo mismo en la tapadera. Muy, muy poquita pintura y muy extendida. Una vez se ha secado la pintura verde, vamos a hacer lo mismo con el blanco para dar unos pequeños puntos de luz. Esta pintura que estoy utilizando es pintura acrílica. De esta forma, como estáis viendo, muy poquita pintura, con toques suaves y bastante descargado, voy a ir aplicando puntos de luz. Ahora voy a hacer lo mismo con pintura acrílica en color dorado. La misma técnica, pincel seco, muy poquita pintura, descargamos y después pequeñas pinceladas suaves sobre la superficie, sin apretar el pincel. Hacemos lo mismo en la parte de abajo del envase y en la tapa. Y para terminar, una capa de barniz. Una vez seco el barniz, fijaros qué bonito el estilo vintage que ha quedado. Y ya sabéis, esta técnica podéis aplicarla en cualquier trabajo. Y vamos con la tercera idea. Vamos a reciclar un envase de cartón de los que contienen patatas. Seguro que todas tenéis algún envase de este tipo en casa. Bueno, pues lo primero aplicamos una imprimación. Podéis utilizar gesso o imprimación todoterreno. Vamos a pintar nuestra lata. Una vez seca la imprimación, vamos a aplicar dos capas de este rosa tan clarito para que la lata quede bien cubierta. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a decorar. Para ello voy a utilizar este trozo de encaje tan bonito que es de tela de saco con encaje blanco. Lo voy a pegar con silicona caliente. Este tipo de encaje o de adorno lo podéis comprar en los bazares chinos y también en Aliexpress. Ahora vamos a decorar la parte de abajo con cola de ratón de color rosa, la cual también voy a pegar con silicona caliente. Voy a dar tres o cuatro vueltas con la cola de ratón. Con este color rosa bebé y el pincel de punta cuadrada vamos a pintar unas flores. En la primera idea os decía que el pincel hay que ponerlo de forma lateral. De esta forma se crean los pétalos. Así que fijaros bien, es muy fácil. Una vez que he pintado las flores, con el color blanco voy a pintar el centro de la flor y una rayita en cada pétalo para dar un puntito de luz. El truco para dibujar bien los pétalos es poner el pincel de lado y apretar, dar una pincelada firme y veréis como salen unos pétalos preciosos. Vamos a pintar el centro de cada una de las flores y unas rayitas en los lados. Fijaros que bonitas están quedando mis flores. Con un pincel muy finito voy a pintar los tallos. Voy a juntar cada una de las flores con una pequeña línea. Es muy parecido a lo que hemos hecho en la primera idea. Y con este mismo pincel finito vamos a pintar unas hojitas. Y una vez seca la pintura acrílica ya tengo mi tercera idea terminada. Fijaros que bonito y que elegante ha quedado. En fin, espero que te haya gustado. Déjame en comentarios cuál de las tres ideas te ha gustado más y comparte este vídeo en tus redes sociales que así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y nada más, me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!